¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Feliz jueves! Y hoy es jueves con Jota de Juventud porque... ¡Llegaron los Millenial Chic! ¡Así es! ¡Llegaron los Millenial Chic! ¡Aquí Ateneo Radio! Les traemos una obra de full entretenimiento Así que quédense para ver qué les traemos el día de hoy Porque venimos hoy de rojo Scarlett Porque hoy es el día internacional del beso ¡Del beso robado! Nuestro productor Robert tiene la misión de buscar un día que se celebre cada vez que tengamos programa Y hoy le tocó encontrar eso ¡Quiero darte un beso que te lleve hasta el alma! Como un ballenato de sovietos que nos gustaban Pero bueno chicos no podemos empezar nuestro programa diario Ojalá fuera diario Ojalá No podemos entrar nuestro programa sin dar créditos Primero en la producción que es Brian Pinto ¿En qué? ¿En dónde? En producción general En la dirección de la producción general En la presidencia de la radio Carolyn Méndez Así es En la producción de nuestro programa tenemos a José Oquendo que siempre está por ahí vigilándonos Porque tenemos en las redes sociales Adelwin Suárez Claro que sí Y chicos Que también tienen directos de TikTok Ajá Estamos en vivo en live en Instagram Un saludo para la gente en Instagram Y producción independiente 28.900 Así es Así es Tenemos en la producción también del programa Asistencia a producción Tenemos a Robert Roca Y a Durbrasca Bernal Eso Besito Superación técnica de nuevo Brian Pinto Así es Y nuestras redes sociales que son Arroba Millenial Chic Con doble L y doble N Y Arroba Teneo Radio Así es Y pueden seguir viéndonos Por www.teneobradio.com ¿Quiénes les hablan para ustedes? Por aquí César Gabriel Eiber Cristian Se quedaron pegados No, Maritia Nosotros somos Millenial Chic Quédense en vivo Para que vamos a tener Un día full de cositas Sigan viendo Seguimos Seguimos por aquí Seguimos por aquí Después de una bella canción Claro que sí Totalmente Y vamos a hablar ahora De algo interesantísimo Por lo menos a mí me encanta Y yo sé que a ustedes Más o menos les gusta Pero a mí me fascina Que son los videojuegos Pero en específico Los eSports Eiber, ¿tú sabes qué son los eSports? No, explícame Pero a ver ¿Tú sabes qué? No, yo tengo a alguien Que les puede explicar Con suma precisión Y esa persona es Juan Sánchez Que es el director De la Academia de eSports De la UCAP Y lo tenemos aquí en vivo En llamada con nosotros Juan, ¿está por ahí? ¿Nos escuchas? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Hola, guau Qué micrófono Dios mío Bienvenido 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 a Millenials Chic ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Un gusto estar aquí Esta tarde con ustedes Bueno, excelente Primero que nada Vamos a explicarles a Eber y a Scarlett ¿Qué son los eSports? ¿Y por qué son tan importantes Ahorita en Venezuela? Sí, a ver, los eSports serían el símil del deporte pero en el mundo electrónico A ver, son videojuegos pero es la parte competitiva de los videojuegos Todos creo que hemos jugado videojuegos de alguna u otra manera de forma recreativa Pero bueno, ya cuando tienes que entrenar, tienes que esforzarte un poco más, tienes un coach, tienes competencia, tienes reglamentos, bueno, se convierte en un deporte más formal y se llaman eSports que es la parte competitiva del videojuego Excelente Excelente Para ver, mira, y cuéntanos, ¿tienes algún videojuego que nos recomendarías para aprender, para...? Jugar a diario Ajá Un vicio, un vicio así en el juego Exacto, un vicio ¿O cuál es la diferencia entre un juego que es competitivo y uno que no? Exacto Que eso también es importante Sí Bueno, también lo pasa que aquí es como el deporte tradicional, es decir, a ver, primero te tiene que gustar el deporte que quieres practicar, aquí el videojuego que quieras practicar también te tiene que gustar Y después, bueno, tienes habilidades muy específicas, es decir, por ejemplo, un videojuego que requiera más estrategia, más pensamiento creativo, un videojuego que requiera a lo mejor más habilidades de tomar decisiones en corto tiempo Hay videojuegos que son individuales, hay videojuegos que son colectivos Entonces, bueno, va a depender un poco de todas esas variables para saber si eres bueno o no eres bueno en eSports en específico Por ejemplo, los shooters son juegos que necesitan una habilidad de reacción muy rápida, son milisegundos Entonces, bueno, no todo el mundo tiene esa habilidad y no todo el mundo es bueno en ese videojuego Pero a lo mejor hay videojuegos que, bueno, necesitas más creatividad y tienes un potencial en esa área Entonces te va a ir muchísimo mejor Entonces, va a depender mucho de tu potencial en específico en cada videojuego Claro, y también tenemos que aclarar a los muchachos que, bueno, que si quieren aprender a formalizarse, a volverse profesionales en cualquier videojuego O principalmente los videojuegos que están ahorita más de moda y más, que tienen más competencia Pueden venir aquí a la Academia Low Cap y, bueno, extiéndeles la invitación para que se acerquen a la Academia Y puedan aprender en estos cursos y estos diplomados que tienen para aprender a jugar de manera profesional Y también a castear, que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención Que es, castear es, por así decirlo, la persona que narra las partidas de videojuegos competitivos Sí, aquí todo el mundo, lo primero que piensa que son nada más los gamers Los que son, vamos a decir, protagonistas del mundo de los esports o de los videojuegos Es la parte más visible A ver, cuando tú piensas en fútbol, tú piensas rápidamente a lo mejor un jugador estrella O sea, un Cristiano, un Messi En los videojuegos pasa igual, la gente piensa que solamente es jugar No, hay toda una cantidad de profesiones involucradas en este mundo que nosotros en la Academia queremos potenciar Es decir, bueno, así como en el fútbol tienes el narrador deportivo, en los videojuegos tienes el caster Así como hay un psicólogo que trabaja con deportistas, vamos a decir, de deporte tradicional Hay psicólogos que trabajan también en programas más para jugadores de eSports Entonces, bueno, hay toda una cantidad de profesiones que estamos desarrollando a través de los planes formativos de la Academia Que, bueno, progresivamente las iremos nombrando Por ejemplo, obviamente aquí hay desarrolladores, hay programadores, hay ingenieros en telecomunicaciones Hay creativos, hay de arte, hay productores de eventos Entonces, si te das cuenta, es transversal a la oferta formativa de la universidad Y bueno, a partir de esa oferta formativa en la Academia queremos especializar a la gente que pueda entrar en esta industria Que es una industria globalizada y, bueno, necesita profesionales capacitados para poder desempeñarse óptimamente Mira, qué increíble suena esto Pero mira, quiero saber algo ¿Qué cursos tienes disponibles y cuánto tiempo duran estos cursos? Los cursos van a depender obviamente del contenido programático de cada curso Es decir, podemos tener un taller a lo mejor de 12 horas y podemos tener un programa a lo mejor de 100 horas Eso depende un poco de lo que quieras tu cursar, ¿no? Básicamente actualmente tenemos el de caster, tenemos los tres niveles para jugadores Pero bueno, internamente ya tenemos cursos específicos también para habilidades gerenciales a través de los videojuegos Las estamos utilizando los videojuegos también como herramientas pedagógicas en las diferentes materias que dan en la universidad Los profesores puedan adaptar a lo mejor una estrategia a través de un videojuego y lo podemos implementar desde la Academia también Sí, y de hecho también tengo entendido que van a estar mañana en la Expo Geek Ucap Y bueno, si se quieren acercarte también puedes hacer la invitación para que se acerquen al stand de allí de la Academia Para que puedan hacer cualquier pregunta que tengan Sí, están todos invitados Mañana tenemos un evento organizado por estudiantes de comunicación sociales, la Expo Geek Nosotros vamos a tener un stand, vamos a tener también un torneo recreativo Porque parte también de la misión de los videojuegos es que tú puedes hacer video universitario Es decir, no es que yo me quiero desarrollar profesionalmente, pero me encantan Quiero hacer video universitario También lo puedes hacer desde la Academia, tenemos un espacio de recreación No solamente es un espacio de formación Y bueno, mañana tenemos un espacio súper recreativo Vamos a tener un torneo de Mario Kart Y bueno, podemos dar la información a todos los interesados Que también quieran más información sobre la Academia Digesport Una pregunta así controversial con respecto a las inteligencias artificiales Que bueno, podríamos decir que son como una herramienta electrónica dentro de la universidad Tú estás a favor, estás en contra ¿Cuál es tu opinión respecto a las inteligencias artificiales? Bueno, yo creo que las inteligencias artificiales bien utilizadas Bueno, obviamente son herramientas muy poderosas Hay que entender que también tienen sus limitaciones Es decir, no podemos darle todo a la inteligencia artificial Porque creo que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones Y ser mucho más creativo que a lo mejor una máquina Pero de todas todas, obviamente es algo que vino para quedarse Es una realidad Y bueno, mientras nos ayude, nos dé herramientas para avanzar Creo que son una herramienta muy válida y tenemos que aprovecharles y utilizarla Wow, sí, la inteligencia artificial es demasiado, es un tema extenso Y una pregunta, ¿cuáles son sus próximos eventos sobre los videojuegos y el esporte? Sí, aquí en la academia, obviamente tenemos un calendario que va muy cercano al calendario académico La universidad Bueno, ahorita a finales de este mes ya termina el segundo periodo académico de este semestre académico Vamos a entrar en lo que nosotros llamamos el periodo de verano En el periodo de verano lo utilizamos básicamente para campamentos para niños Es decir, utilizamos el mes de agosto para dar campamentos para niños Entonces, en este periodo tenemos una programación de tres campamentos, o sea, tres temáticas Una que va a ser desarrollo de videojuegos Otra que va a ser caster para niños Y una que va a tener una temática ambientalista a través también de videojuegos Entonces, bueno, esos son los tres que vamos a tener en este periodo vacacional Wow, qué interesante, eso es campamento Sí, no, y para niños, o sea, para todas las edades, para niños, para adultos, para jóvenes, para todos pueden aprender sobre los deportes Pero yo tengo una pregunta, ya va ¿Es necesario ser parte de la universidad para participar en este tipo de eventos? Ah, y fue una pregunta, ¿eh? No, a ver, para la parte formativa no necesariamente tú tienes que ser miembro de la Comunidad Ocavista Está abierto para el público en general Para eventos, en algunos eventos que sí son competitivos, internos de la universidad Obviamente sí tienes que ser miembro de la Comunidad Ocavista Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita los fines de semana un torneo Que es exclusivamente para estudiantes Pero bueno, no necesariamente en todos los eventos competitivos Están abiertos algunos para el público en general No, no hay esa limitación ¿Y tú sientes que los videojuegos pueden facilitar las carreras y todo esto de estudiar con los videojuegos como otro método? Sí, como otra plataforma de aprendizaje Como otra plataforma, exacto Para desarrollarse más en las carreras Obviamente, ahorita ya el perfil de alumnos que está llegando a la universidad Ya son nativos digitales Es decir, son chamos que todas su vida han tenido contacto con la tecnología Y para ellos es muy natural aprender o utilizar estas herramientas para seguir aprendiendo Es decir, aquí ya tú tienes unas herramientas que es el día a día común de las personas Es decir, todo el mundo ya maneja un celular, todo el mundo ya tiene acceso a una PC Entonces, bueno, al final que te puedan dar la oportunidad de incorporar la tecnología Y al mismo tiempo divertirte Es una forma de enfocar tu nuevo proceso de aprendizaje Adicionalmente, como te comenté, nosotros tenemos un curso de habilidades gerenciales a través de videojuegos Pero, ¿por qué utilizamos los videojuegos? Bueno, porque al final en un videojuego tú tienes que estar tomando decisiones en entornos inciertos Tienes que comunicarte con tu compañero Tienes que armar una estrategia Tienes recursos limitados Entonces, bueno, al final si te das cuenta Es lo que estás haciendo el día a día en un gerente en la toma de decisiones en una empresa Entonces, bueno, a través de los videojuegos también podemos simular ese tipo de situaciones Y bueno, ir generando, creando las competencias en las personas Para que después la puedan aplicar en su campo profesional Claro, ¿no? Incluso nos comentaste sobre un campamento que se va a hacer sobre la programación de videojuegos para los niños Pero también se tiene pensado hacer un curso para la gente que quiere programar videojuegos Y bueno, no que no sean niños, sino que yo quiero dedicarme a la programación de videojuegos Y no he tenido la oportunidad de estudiar en otros lados Entonces, ¿dónde? Si yo puedo, aquí en la Academia ofrecen ese taller o tienen pensado ofrecerlo en algún momento? Sí, ahorita actualmente no lo tenemos en oferta, vamos a decir, al público en general Pero sí, obviamente estamos trabajando ya con nuestra Escuela de Ingeniería Informática Para, bueno, ofertar ese tipo de programas de formación Entendemos que es una necesidad en el país Porque, bueno, no existe, vamos a decir, cursos de este tipo Y los estamos ya evaluando y creo que ya el próximo semestre seguro vamos a tener una oferta formativa en esa área En el área, también en el área de arte digital, en el área de desarrollo de historia Es decir, hay un abanico de opciones que estamos ya desarrollando para lanzarlas el próximo semestre ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Juan Y nos brindarías la página web de la Academia Y las redes sociales Y las redes sociales también Para que puedan conseguir la información si están interesados en formar parte de los cursos de la Academia Sí, nos pueden buscar en Instagram por eSport, UCAP También, obviamente, el programa de eSport lo tenemos, vamos a decir, también avalado por la Dirección de Deportes de la UCAP Y nos pueden buscar en Deportes de UCAP en cualquiera de las dos cuentas en eSAN Ahí van a obtener nuestras coordenadas y seguro los podemos atender y resolver todas las dudas que tengan Vale, pues excelente, muchísimas gracias, Juan Y bueno, ya saben, la invitación está extendida para que se acerquen mañana a la UCAP para formar parte de la Expo Geek Y bueno, si tienen alguna otra pregunta que le quieran hacer Pueden acercarse a su stand y formar parte también de este torneo recreativo Nosotros vamos, ¿aun qué? A un corte ¡Corte! ¡Y ya vemos! Hola chicos, estamos de vuelta, claro que sí ¡Regresamos! ¡Volvimos! Hoy tenemos a un invitado especial, Oscar Mata, claro que sí Sumamente especial El romántico de Venezuela Así es Y es el triunfador de qué? De la voz invatida De la voz invatida, si no parece un triunfo, lo iba a mandar para España Bueno, Oscar, ¿cómo te sientes? Para allá vamos, ese es el siguiente paso Estamos con Oscar, Oscar, bienvenido, un aplauso Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Oscar? Súper contento, agradecido por la oportunidad que me dan Me brindan de estar aquí compartiendo con todos ustedes Especialmente brindándole a todo mi país este nuevo tema promocional llamado Brillaremos Que vamos a estar hablando próximamente un poquito de este tema Un datazo Ajá, y tenemos la primisa Tenemos la primis, claro que sí Así es, así es, un tema que viene totalmente, bastante fresco Y lleno de un mensaje totalmente de esperanza para todos ustedes Claro que sí, así que vamos a lo que nos interesa A los Vicantes, cuéntanos sobre ese tema ¿Cuándo se estrena para empezar por ahí? Mira, ya estamos en eso, estamos haciendo esta gira de medios especialmente para eso Vamos a estrenar este tema, como les dije, ya por nombre Brillaremos Esto surge por todos los cambios que ha traído la pandemia a nuestro país Sí Bueno, no solo a nuestro país, sino a nivel del mundo Y todos estos problemas políticos, económicos que estamos viviendo Que para nadie es un secreto, que ha golpeado muchísimo a nuestro país Nuestra juventud, nuestra gente Y más que todo a esa gente que ha migrado a otro país A buscar otras oportunidades Y nosotros, bueno, aquí haciéndonos el fuerte, haciendo lo que nos gusta Claro En este momento haciendo música, haciendo radio Y de eso es lo que se trata el tema El tema se trata de un mensaje lleno de esperanza a todas esas personas Que luchan y que buscan un sueño Y que el sol sale todos los días para todos nosotros Buenísimo, Oscar, este tema, ¿cómo surge? ¿Te metes en el estudio con quién? ¿Cómo fue la composición? ¿Qué género es el tema? El tema es una balada pop Es algo, podemos decir que tiene un poquito de reggaetón Pero muy, pero muy suave Sí, este tema surge durante la pandemia Esos tiempos de pandemia que estamos en casa Sí Ok, o sea, la letra la sacaste desde el 2020 Puede ser el 2020 Sí, ya tiene varios años, un pedazo de la letra Ok Después viene esta problemática que estamos viviendo del país Tanto económico como político También quise sumergirme un poco dentro de esa problemática Porque conlleva pues algo en lo que estaba viviendo en el momento Y esto fue lo que ha salido Lo que sacaste Claro, claro, me gusta, me gusta Y pasa a ser un nuevo himno a la esperanza Claro, claro que sí Entonces Es algo como... Me imagino que muchas personas se van a sentir identificadas Identificadas Claro, y las buenas canciones salen de los sentimientos Por decirlo así Sí, así es Y de las experiencias más que todo Claro, exacto Porque en la pandemia fue un momento muy difícil para todos Y bueno, hay veces que a mucha gente le pasaron muchas cosas malas Pero a otras personas se les prendió el foco Claro, claro Y tuvieron ideas brillantes como es en tu caso, me imagino Así es, así es Sí, fueron momentos bastante duros Pero momentos también en el cual este... Cada quien puso su creatividad en el momento de de repente estar en casa Surgieron ideas Mira, llamábamos por el teléfono Vamos a hacer una videollamada con panas que estaban en otros lugares Mira, vamos a hacer... Mira, estoy haciendo este tema ¿Qué tal la ves? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué tal? Claro Y mira, este tema de verdad tiene un mensaje totalmente lleno de esperanza Que bueno, cuando lo escuchen yo creo que también... Claro que sí Ya lo queremos escuchar Espérenlo chicos, claro que sí No, y también yo quería comentar que... Bueno, que yo me considero que yo para la época Y soy muy romántico Quizás romántico en exceso Entonces en ese punto me identifico contigo Claro Porque yo siento que hay que regresar a los tiempos románticos Ahorita es el track El regreso Y las letras que despotrican a la gente Incluso el dembow también se está colocando como que saliendo muchos temas del dembow Se ha perdido ese amor genuino en las letras Exactamente Exacto Me encanta, me encanta que piensen así De verdad porque de igual manera me siento identificado con ustedes Claro Porque también soy joven y estamos luchando pues Sí, para sobresalir Y para que Venezuela siga adelante Porque es una potencia en todo Claro Tanto en lo económico como en lo artístico y en lo profesional Somos una potencia de país Y que los jóvenes piensen así de verdad que para mí me siento bastante contento Porque esto es lo que estoy haciendo Claro Ahorita por lo menos hay muchos jóvenes también que me dicen que lo que está dentro de la comercialización Es el reguetón Sí Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos Claro Claro Pero o sea lo que amo hacer es la música romántica Exacto Con letra de contenido Me gusta hacer pensar porque no te deja llevar como que por lo que está de moda Simplemente hacer por lo que me gusta Exactamente Y cuéntanos del premio de la voz Sí, Locamis Y también fue premiado por Locamis en el 2020 ¿Cómo fue esa experiencia? Mira la experiencia fue totalmente maravillosa Ahí este creo que desde ahí fue donde empecé a dar paso bastante firme O que me hizo de alguna u otra manera entender lo que es en realidad la música Porque para nadie es un secreto que es súper difícil Sí Porque estamos ahorita en una era que géneros hay para arriba Claro y es difícil pegar un tema Sí, ahorita es totalmente difícil pero con amor y con dedicación creo que todo se logra Todo surge claro Cuando tenemos un público o un fanático que en realidad apoya lo que estás haciendo Y tú ves que te sientes identificado y que te llena Claro El camino es ese pues Y este estoy haciendo música romántica música con contenido que puedas de alguna u otra manera dedicarle a alguien No necesariamente tiene que ser a una novia Claro Eso puede totalmente dedicarse a su mamá, a su papá, a su hermano Claro O sea hay muchos tipos de amores Sí O tipos de dedicación en el momento de hacer la música o como tú la veas Muchachos yo voy a activar la carta del 1 de reversa y le voy a regresar la pregunta Le voy a decir a quién le dedicas tú a esta canción Brillaremos Brillaremos Este tema se le dedico especialmente a todas las personas que están luchando por un sueño que de repente se despiertan un día y dicen no puedo más, no quiero seguir No, claro que no, el sol siempre pero siempre va a salir para todos y cada uno de nosotros El tiempo de Dios es perfecto O sea plantas como la esperanza en este tema Totalmente Este es un mensaje total pero totalmente lleno de esperanza y muy 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 motivador a la hora Me encanta No solo a Venezuela sino para las personas de otros países, los migrantes también La persona que se identifique con este tema para ella es... Bueno, me gusta Me gusta Nos puedes cantar un poquito de Brillaremos Sí, claro que sí A ver, a ver, a ver Y bueno le voy a cantar un pedacito pero después la vamos a poner para que ustedes me escuchen Y aquí mismo ustedes me den su opinión también sobre el tema No, porque cada vez que voy a una entrevista o de repente también hablo por el Instagram siempre le digo que me dejen su mensaje por aquí Claro Porque allí yo también... Es un feedback Para componer mis temas, o sea para que se sientan también identificados con el tema a la hora de hacerlo o de que lo escuchen Clarísimo, buenísimo, vamos Bueno, esta primera parte del tema dice así De pronto el mundo se ha puesto de cabezas Cambiando las reglas y cerrando fronteras De pronto abrazar está prohibido La luz del sol se ha escondido Pero en medio de mil tormentas Y un cielo gris Aprendemos a luchar Y a sonreír Este es un pedacito de... Buena Pero vamos a escucharla completa muchachos, vamos a escucharla Vamos, suéltala Braña, suéltala ¡Gracias Oscar! ¡Gracias Oscar! Y la conversación Una de los ciudadanos Gracias por ver el video. 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 Esta es la competencia de Twitter. Oh Dios, mira, aquí estamos viendo imágenes. Ahora tenemos dos manos. Bueno, tiene el diseño como Instagram, pero... Pero se ve que es el estilo Twitter. Exacto. Puedes abrir hilos. ¿Con cuál te quedas? ¿Threads o Twitter? Mira, yo nunca supe usar Twitter. Ok, ya sabemos que se quedan con Twitter. Me quedan con Twitter. Mira, en menos de un día llegué ya a 300. Oh, disculpa. Perdón, pues, el influencer. Chicos, ¿será que creamos entonces el Threads de Millenials? Sí, sería divertido. Mira, pero yo tengo una pregunta. ¿Existe el límite de caracteres también en Threads? Es decir, 250, 300, ¿cuántos son? Tú puedes escribir. No tienes límites. ¿Quieres escribir tu Biblia? Escriba su Biblia. ¿Quieres subir una foto? Suba su foto. Escúchate, tengo data, te tengo data. A ver, dímelo. Menos de un día, la aplicación cuenta con más de 5 millones de usuarios en 4 horas. ¡Guau! Yo voy a llegar. ¿De las cuales? Ya, ya, ya. Enseñor, en el que también se creó 4 millones de cuentas. Yo era el primerito en esa cosa. Ajá. Cuéntanos, Scarlett, ¿qué opinas de la aplicación? O sea, es muy confusa, porque uno dice, ah, no, es Twitter, todo. No, es Instagram con Instagram, no, es Instagram con Twitter. Pero, en realidad, es el mismo creador. Claro. O sea, ya es la misma gente. O sea, que para descargarte esta aplicación necesitas tener Instagram primero. Sí. Porque te da la opción de seguir a los que ya sigues en Instagram. Pero siempre hay que darle la oportunidad. Uno nunca sabe. A lo mejor derrocamos a Twitter. Derrocamos, ella es parte de Twitter. Exacto. Yo tengo una pregunta. O sea, si yo, si yo, por ejemplo, yo vi un compañero que subió un estado en Instagram esta mañana. Ok. Poniendo uno de sus comentarios de threads. Ajá. Pero, o sea, tú puedes, tú lo que puedes, lo que tú subes en una historia de Instagram lo puedes publicar en threads, o al revés, o como, ya tú probaste toda la vida. Mira, eso también es curioso. Puedes subir, por ejemplo, tú subiste un thread, un hilo. Ajá. Y lo peor es que yo, yo vi, yo vi todo, porque yo me levanto, el primer estado de este señor. Era un thread. Y yo veo, me encantó, no pude dormir. No puedo salir de aquí. Pero bueno, ¿qué está pasando? Y es que mira, ¿qué pasó? Como te explico, es muy bueno. Yo lo que sé, yo lo que sé es que yo dormí tranquilo, porque yo no sabía que vean la aplicación. Pero hoy, señores, lleguen a su casa. Ya saben. Por si están en su casa, descarguen. Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram. En nuestras redes sociales, que son arroba MillenialChic, con doble L y con doble N. Próximamente en TRIP. Próximamente en TRIP. Pero oigan, oigan, oigan. ¿Qué pasó? Deberían de tener Instagram para poder ingresar a la aplicación. Y si ya tienen Instagram, ¿por qué no aprovechan y nos siguen en MillenialChic? Ajá. Aprovechen. Aprovechen. Vamos a un corte y venimos. ¡Sigan viendo! ¡Volvimos! Después de ese temazo de Olga, Tañón. Eso sí. Claro que sí. ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué información hay por aquí? Hay una sorpresa por ahí. ¿Tú te la sabes? Yo me la sé, pero Scarlett la vivió. Ajá, Scarlett, cuéntanos. El concierto de Lazo. Los conciertos fueron una experiencia única. En serio. La persona... Vi que Caracas fue el concierto más grande que tuvo Lazo. Que realizó Lazo. En la Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y con estos Lazo se convierte en el segundo artista en llenar este teatro, no, esta universidad con Franco De Vita, con Franco De Vita de primero. Sí. Es que mira, yo me fijé en las historias y en todo esto y veía que había demasiada gente. Había demasiada gente. Demasiada gente. Mira, yo estaba viendo ayer una historia de Lazo que él decía, los sueños se hacen realidad, porque hace 10 años él abrió en ese mismo espacio a Miley Cyrus. ¿En serio? A Miley Cyrus. Esa fue la razón por la que él abrió el concierto allí. Sí. Dios mío. Y ahora mira, el evento principal en la Universidad Simón Bolívar. Sí. Sí. Es increíble. Bueno, cuéntanos, Scarlett, ¿qué canciones cantó? ¿Qué emociones por ahí? Sí, no. ¿Qué tú dijiste? Mira, esta es mi canción. De verdad, sé que más de un buenosolano se va a identificar con la canción de Tú a Tú. Claro. O sea, todo el mundo la escucha y ya. Es el himno nacional. Es el himno nacional. Pero el himno nacional es Te veo. Te veo. ¿Cantó Te veo? También. ¿Cantó Te veo? Dios. Y de las nuevas, ¿de las nuevas? Yo me quedé. De las nuevas, cantó. De Tú a Tú. La cantó. De Tú a Tú. ¿Odio que no te odio? La que yo te dije, Chama, mándame el voice. Sí. Y me quedé esperando el voice de ella porque ya me dijo, mira. Yo le dije que te voy a mandarte una nota de voz, con mi voz ronca, después de concierto. Dios mío. No tenía celular prendido. ¿Cuál era la canción? ¿Cuál era la canción? Ojo Marrano. Ajá. Miren. Ahí estaba. Un carta sin queso en la nevera. Sin queso en la nevera, pero en la VIP de Lazo. Eso va. O sea, que ahí jugó. Yo le dije mi camparte, pancarta. Y hubo gente que acampó también. Sí, también. Mira. También se llevaron a Lazo. ¿Se llevaron a Lazo? Se llevaron. Sí, mira. Me acuerdo que Margarita ahí le colocaron unos lentes. Unos lentes. Sí. Hay varias personas que quieren la sala o clic. Él hizo como una sátira de eso en TikTok y yo me quedé así. Que en los momentos más locos del concierto. Bueno, Lazo estuvo en Venezuela en esta gira. Estuvo por Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ordaz, Maturín y Puerto La Cruz. Terminando en Margarita, Varinas, Valencia, Mérida, Punto Fijo y finalmente aquí en Caracas el sábado pasado. Sí. Bueno, pero para ver algo. Aprovechando esta vuelta. ¿Cuál es su canción favorita de Lazo? Sí. Para ir... De tú a tú. De tú a tú. Oh, 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 oh. De tú a tú. Yo me quedé esperando mis ojos marrones, Scarlett. Sigo esperando. Ahorita, ahorita. Me la canta ahora. Me la canta. Me la canta. Rapidito, rapidito. Ella se lleva bien con mis amigos. Nunca discutimos lo que siempre. ¿Y tu canción favorita, Scarlett? Mi canción favorita es Un Millón Como Tú, de tú a tú, cómo te odio. ¿Y tu colaboración favorita? Rápido, rápido, rápido. Rápido. ¿Cuál es tu colaboración? Rápido. Con Isa Oza. Tú. Sousa. La mía, Ojos Marrones, con Yatra. La mía, con Dana Paola, subtítulo. No, Un Millón Como Tú, con Cami. O Los Marrones, con Dana Paola. Dios, buenísima. ¿La cantó? Y comenten ustedes, chicos, cuál es su canción favorita de Lazo. ¿Cuál es su canción favorita de Lazo? Comenten, chicos. Bueno, vamos a un corte, pero sigan viendo. Y volvemos. Volvemos. Volvemos, chicos. Volvemos. Nada es igual, nada es igual, nada. No te lo voy a perder. Somos marrones. Cristian, no te hagas el que no te gusta cantar porque tú cantas fino. Necesito secarme los oídos. No, 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 no. Uno peso pluma es lo que escucha. Déjanos en Threads, déjanos en Threads si les gusta Lazo y si les gusta que nosotros interpretamos a Lazo. Pero bueno, chicos, lastimosamente se terminó el programa de hoy. Lloraré. Pero no nos podemos ir. No nos podemos ir sin antes decir a quién. ¿A quién? ¡Agrájense! La presidencia de la radio, Carmen Mendes. Sí, claro que sí. Tenemos en las redes a Derwin Suárez. En la dirección de la producción a Brian Pinto. Esto es una producción nacional independiente de 28 millones 900. 28 millones 900. Eso es un matemático. Todo bien. Ahí ve. No, y déjalo así. Este me quedé color dejo marrones. Ah, se nota. De las redes, Derwin Suárez. Ajá, tenemos también en la producción general del programa a José Oquendo y en la asistencia a producción a Robert Roca y a Derwin. Y a Dubrasca. Ay, y a Dubrasca Bernal. Le está todo mencionado a Derwin. Ya lo voy a decir yo también. Está en todos lados, Derwin. En la operación técnica tenemos a Brian Pinto y nuestras redes sociales. Exacto. ¿Por dónde nos pueden seguir? ¿Por dónde nos pueden seguir? Arroba Millenial Chic con doble L y doble N y Teneo Radio. Eso. Próximamente el trip. Y quiero mandarle un saludo a mis amigos de Alicantina. ¡Alicantina! ¡Alicantina! Recuerden que si se pierden un programa, oye, no pude ver Millenial Chic. Estamos en YouTube. Próximamente el trip. Tenemos todos los programas por YouTube. Así que nada chicos. Y para que los puedan ver corridos, los pongan en por dos y nos escuchen hablando. Se ve divertido. Buenísimo. Súper divertido. Pero bueno. Así que bueno. Nada chicos. Se acabó el programa muchachos. Nosotros somos... ¡Nos vemos en el chino! ¡Nos vemos en el chino! ¡Chau!